El municipio de Tijuana es la ciudad con mayor riesgo sísmico, convirtiéndola en la más vulnerable de Baja California, explicó el director estatal de protección civil y coordinador en la región noroeste. Pero viéndolo localmente, el estado más vulnerable es el estado de Baja California, la ciudad más vulnerable de riesgo sísmico en el estado de Baja California es Tijuana, no es Mexicali, y eso se torna porque es una ciudad que no tiene actividad sísmica constante, sin embargo tiene fallas que pueden dar problemas serios. Alfredo Escobedo Ortiz declaró que Baja California, en términos de estado, es más vulnerable en caso de un sismo comparado con Baja California Sur, Sonora e incluso Sinaloa. Bueno, si hablamos de la región, y enfocados a los sismos, desde luego que el estado más vulnerable para riesgo sísmico es Baja California, mucho más que Sonora o que es la Baja Sur o que Sinaloa incluso, que sí tiene actividad sísmica de fallas que van paralelas al Golfo de California, o del desfasamiento ese que hemos escuchado tanto que Luis Menosano nos ha platicado, de cómo va el desliz de la Baja California o de esa parte con respecto a, viéndolo desde un punto de vista macro. En Tijuana la actividad sísmica no es constante, y la sociedad de dicho municipio tiene baja conciencia de la situación de cerros y masa de tierra suelta que tiene la ciudad ante un sismo, convirtiéndola en un punto vulnerable. Y si usted pregunta a alguien en Tijuana, seguramente ellos piensan que allá nunca va a temblar, porque no tiene esa percepción de ese riesgo. Sin embargo, los mecanismos de autoconstrucción, la zona orográfica, o sea, las características de la ciudad con los cerros y las masa de tierra suelta que existen en la ciudad que está establecido, que es parte de la geografía, así está construida la tierra en esa parte del estado, pues hace que la ciudad sea vulnerable. ¿Qué es la ciudad de Tijuana?